Pro tips para la vida diaria. Parte de nuestra vida diaria, en esencia lo primero, es nuestra alarma. Y es lo que más usamos para comenzar el día. Pero si eres igual de flojo que el Jorjito y odias tu alarma, no pongas una canción que te guste. ¿Espera, cómo? Sé que puede sonar un poco raro, porque se supone que una canción de tu gusto debería animarte para iniciar tu día. Pero lo único que vas a lograr con esto es odiar más tu alarma y de paso la canción. A ver, aguanta, ¿sabes qué estaría bien? Voy a poner tu canción favorita. Oye, bro, ¿qué pasó? Antes bailabas esta canción. Era tu favorita. Correcto. Era. Pero la puse de alar... Oye, Steve, pero si no podemos poner una canción que nos guste, ¿pues qué vamos a poner? Mi recomendación, pequeño Timmy, es poner la canción que más odies. Así como lo escuchas. Con esto reaccionarás más rápido para apagarla y como bonus odiarás la canción todavía más.